Venga, ¿nos animamos a ver una peli? ¡Vale! ¡Me gusta la idea! Pues tú eliges. Acción, terror, comedia... No te preocupes. Pon cualquiera que no haya clichés. Pues... no va a ser fácil, ¿eh? ¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal total! ¿Y qué quiero yo? ¡Tu sonrisa! ¡Claro! Y así, ya sabes, ¿no? ¡Misión cumplida! Si eres nuevo o nueva aquí en el canal, ¡bienvenido, bienvenida! Si te interesan esos temas, deja tu super like y suscríbete. Es muy importante para que yo siga trayendo contenido interesante y divertido para ti. Quédate conmigo hasta el final. Ya verás que vale la pena. El vídeo de hoy está que se sale. Dicho eso, pues... ¡Al lío! Hoy hablamos de una cosa que lo vemos cada día en las producciones de entretenimiento. Los clichés. Para bien o para mal, ahí están ellos, queramos o no. De mayor o menor manera, casi siempre acaban colándose. Pero, ¿qué es un cliché? El término cliché es de origen francés. La palabra como tal se refiere a un estereotipo. Es una frase, escena, acto o idea que se utiliza generalmente dentro de los contextos cinematográficos. Puede ser dentro de una película, de una novela, una serie, un cómic, un videojuego. Lo importante es tratarlo como debe ser, una parodia casi. Vamos, que ya fueron usadas tantas, pero tantas veces, que ya no sorprenden a nadie. Anda, justo ahora que se iba a jubilar, le matan en su última misión. ¡Menuda sorpresa! Muy bien, pues repasemos algunos de esos clichés ya, pero ya mismo. Los malos tienen una puntería ridícula. ¿Por qué los villanos y sus lacayos son tan, pero tan incompetentes a la hora de disparar? Madre del amor hermoso, llega a ser vergonzoso. El ejemplo más claro de ello tiene nombre, cara y uniforme. Los Stormtroopers de Star Wars. Sí, de todas ellas. Incluso ya se han burlado de ello en The Mandalorian. Lo que hizo que ya lo veamos como un requisito básico si quieres entrar en las tropas del imperio. ¿Sabes disparar? No. Perfecto, el puesto es tuyo. Los héroes, sin embargo, precisión absoluta. Con los ojos cerrados, de espaldas, boca abajo. Vamos, que no pueden fallar. Y balas infinitas, claro. Pero, si se acabara la munición. Tranquis, que siempre aparece el personaje salvador en el último momento. Aquel, para salvar el día. Bueno, si no es esto, es un discurso súper motivador que levanta hasta un muerto. La cuenta atrás, en el último segundo. Aquí sobran las palabras, ¿no? ¿Es una sorpresa? Pues dale al prota algo de beber. Pues igual, solo hay que fijarse la cantidad de veces en que un comentario o acto inesperado viene seguido de… Pues eso, un escupitajo bien mojado. Despertarse como una flor y con el aliento de fresas. Por favor, todos y todas queremos saber qué pasta de dientes y crema para dormir que pone esa gente para levantarse de la cama como un pincel. En las noticias, justo pone lo que uno está buscando. Ah, y por lo visto, no hay anuncios, ¿eh? El villano cuenta su genial plan antes de acabar con el héroe. ¿Por qué no le matas ya sin más y listo? No, el ego sale a tona y él o la muy inteligente. Al fin y al cabo es la maldad personificada, ¿cierto? Tiene que explicar con todo el lujo de detalles su maquiavélico plan. Mientras, nuestro héroe o heroína tiene tiempo para soltarse de la cuerda, dar la vuelta a la situación y ganar al villano de turno. Si vas a hacer sexo, ya estás muerto. Tranqui, que de enfermedad venérea no palmarás. La muerte ya tiene otros planes para ti. Primero el héroe dice no, pero luego acepta la tarea. ¿Cuántos minutos nos habrían ahorrado si directamente se aceptara la misión? Ya, en un plis plas. ¿A qué esperas? ¿A que te llamen con rosas y bombones? Venga ya, hombre, spamila y salva al mundo. Los aparatos electrónicos funcionan perfectamente. ¡A la primera! Sin fallos de conexión, no se cuelgan, cargan rápidamente. Mira, todo tecnología 6G. El amigo del prota es un poco raro. O tiene algún fetiche extraño, apariencia diferente. Vamos, que popular seguro no lo es. Está ahí como de relleno, o para hacer la gracia, o para morir y cargar al prota de heroísmo y ganas de venganza. ¡No! La gente siempre tiene dinero exacto para los taxis. Vale, muchas veces dicen, quédate el cambio, pero nunca pagan con tarjeta, no hay demora de conexión, no hay esperas. Vamos, un mundo ideal para los apresurados. No rematar al villano. Si lo has matado, asegúrate. No, por dios, no le des la espalda. No te vayas cantando victoria. Porque aún quedan minutos de película. Y sabemos qué significa eso. Bueno, basta de clichés por hoy. Si os gusta, dejadlo en los comentarios y podemos hacer una parte 2. ¿Eh? Pues, vámonos ya a la recomendación del día. Bueno, es curioso, pero me enteré de esta serie mientras escribía el guión de este vídeo. ¿De verdad? 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 ¿Y qué es? Pues, lo obvio, mirarla. Y por eso está aquí, en la recomendación del día. Es un documental de Netflix llamado Clichés del cine de Hollywood, la lista definitiva. Presentada por el mítico Rob Lowe, la serie tiene un enfoque muy bien enamorado de los conocidos clichés, muchos de ellos ya mencionados aquí, que vienen arrastrándose desde el inicio del cine. En este documental, estrellas y expertos en la industria celebran y critican estos y otros clichés cinematográficos, con algunos comentarios y enfoques políticos y filosóficos aparte. Clichés del cine de Hollywood, la lista definitiva, nos da algunas explicaciones y orígenes curiosas de algunos de los clichés más conocidos y usados desde siempre. Uno de ellos es el hasta entonces para mí desconocido como término, pero no de haberlo visto o mejor, oído. El grito Wilhelm. 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 Bueno, eso que veis en pantalla. El grito Wilhelm es un efecto de sonido de Stock usado por primera vez en 1951 en la película Tambores lejanos. Ha aparecido en decenas, si no centenas de películas desde entonces. Muchas, pero muchas películas digo. Indiana Jones, Poltergeist, Star Wars, Aladín, Reservoir Dogs, Jungla de Cristal, Señor de los Anillos, Veloces y Furiosos. La lista es interminable. Es cierto que el material daba para más. Pero si nos centramos en las curiosidades y variedad de clichés explorados, se puede decir que la hora de duración que tiene clichés del cine de Hollywood, la lista definitiva, pasa rápida, amena y divertida. Ah, y siempre acabas aprendiendo un pelín más de la maravilla que es el cine. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Comenta pues. ¿Conocías todos estos clichés? ¿Hay muchos que tendrían que estar aquí? Déjenme en los comentarios cuál o cuáles son los clichés que te sacan de quicio. O aquellos que te dan igual y no estropean la trama. Bueno, nois y noias, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta entonces cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro súper importante like. Y principalmente... Suscribiros al canal. Beso. ¡Suscríbete al canal!